Puente Tacleán y usted va a ver cómo prácticamente empresas interprovinciales, vendedores de maquinarios pesados han tomado, no hay idea, ya tiene ya muchísimo tiempo, como si fuese su paladero. Usted va a ver cómo está todo esto. Toda esta zona debería estar totalmente desplazada. Acá han ubicado sus maquinarios y a los costados que tenemos, tenemos a esta empresa, Olguita Tursi, mira, una, dos, tres, al lado derecho, y se ubican todos los días, los vecinos se quejan permanentemente. Y acá, por acá deberían estar los policías de tránsito, como también los inspectores de tránsito. A estos costados no debería existir vehículo alguno, ¿no? Hay talleres mecánicos por toda esta zona y todos son totalmente irregulares, ilegales. Acá se requiere la presencia de la policía de tránsito y de inspectores de tránsito de la municipalidad. Esto es todo un terminal, parece un terminal de unidades móviles. No hay respeto, acá no existe la vereda y es altamente peligroso. Mírenme acá, la gente corre el riesgo, miren, acá hay un rompe muelles, no hay vereda. Por ejemplo, acá donde está este, hay una publicidad, miren, no hay vereda, se terminó la vereda, no hay vereda. Es peligrosísimo. Estas viviendas se han sobresalido en esta zona que es muy peligrosa. Miren ahí. Esta zona parece ser una zona liberada, no se ve la presencia. Miren acá, acá hay una unidad móvil malograda. Y hay un policía. Y hay esta zona, en este lugar, hubo un accidente donde falleció un policía. Eso ocurrió el año pasado. Así está la parte del ingreso pasando ya a la zona de Tacleal, ¿no? Y acá tenemos este famoso terminal terrestre y no se guarda, no se guarda la seguridad respectiva del caso.